Extiende tus manos Señor, ayúdame Extiende tus brazos Señor, y abrázame Extiende tus brazos Señor, prosperame Extiende tus manos Señor, libérame Todo es posible para ti, aun en medio de la tempestad No hay imposible para ti, eres mi Dios de milagros Todo es posible para ti, aun en medio de la tempestad No hay imposible para ti, eres mi Dios de milagros Eres mi Dios de milagros, y estás aquí Y aunque los vientos soplen, y el mar se levante, en ti confiaré Y aunque mi mundo llenme, y el temor me encuentre, en tu mano estaré Todo es posible para ti, aun en medio de la tempestad No hay imposible para ti, todo es posible para ti, aun en medio de la tempestad No hay imposible para ti, aun en medio de la tempestad Eres mi Dios de milagros, eres mi Dios de milagros